Miren ustedes, ayer tuve ocasión de plantear esta cuestión porque sabía que venía a la línea a la propia consejera. Yo no voy a engañar a nadie, yo voy a decir lo que es la verdad. A nosotros, al gobierno y particularmente a Izquierda Unida, en este momento, siendo importante y no menospreciando la obra del hospital, por supuesto, nos preocupa fundamentalmente la calidad de la asistencia sanitaria. Y en ese sentido, se está trabajando. Es decir, tenemos que trabajar en la línea de coordinar lo mejor posible la optimización de los recursos, el saber aprovechar el personal, el engranar adecuadamente esos contratos al 75%, por ejemplo, que se están haciendo para sustituciones. Posiblemente hay algún margen de mejora en la organización y, desde luego, garantizar que la sanidad, ante todo, y esto es lo más importante, sigue siendo pública. Es muy fácil caer en las tentaciones, como están cayendo en Madrid, de privatizar hospitales o de, ayer se conocía, ayer había un dato importante, de cómo la privatización que ha hecho Madrid, con carácter general, de los análisis clínicos, que los ha centralizado en un laboratorio externo, están provocando una merma en la calidad del servicio y están provocando que bastantes profesionales hayan dicho que tampoco se están cumpliendo las sanciones que deberían aplicar por retrasos en esos análisis. Eso queremos evitarlo en Andalucía. La prioridad, en este momento, es mantener el servicio. Después, las inversiones. ¿Se renuncia a hacer inversiones? Evidentemente no, pero parece razonable que aquellos hospitales o aquellas inversiones que estén en un 90% o más avanzadas, sean las primeras en terminarse y después se continúe con las demás. Eso es, no quiero andarme con paños calientes, lo que les puedo decir sobre el hospital de la línea. La mayor preocupación, insisto, es mantener la calidad del servicio en este momento. ¿Alguna cosa más?